¡Nuevamente! ¡La tradición sigue! ¡Y escucha esto! ¡Es Guatán de Madero! ¡Chicotepec y Benito Juárez! ¡Gracias! ¡Ya para la familia Cabrera! ¡Vaya el saludo! ¡Gracias! Ahí están los exos de tradición Allá por el manantial Álavo ¡Mazuela! ¡Y sigue! Ahí está, ahí está el arreglado sabroso ¡Marcamos paso! ¡Suénale, suénale primo! ¡Ahora viene el sabor! ¡Ya es el violichito sabroso! ¡Fui, fui, 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 fui! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Para todos es Guatlán de Madero Chicotepec Y Benito Juárez Allá por Colatlán, Veracruz Allá por el cerro, primo Allá por el cerro de San Juanita Amiga Martínez Allá por John Van Chowal Esto es Floss Musical Allá por el cerro de San Juanita ¡Sonando rico! ¡Sonando rico! ¡Con sentimiento, micro! ¡Tradicionalmente, Vera Cruzana! ¡Está recordando, recordando éxitos! ¡Ganadores y seguidores! ¡Cobaitan, cobaitan! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo, con todo! ¡Vaya para Marco Antoño! ¡Allá en Lomas de Minasco, señor! ¡Fui! ¡Cantela, candela! ¡Fui! ¡Allá en Lomas de Minasco! ¡Allá en Lomas de Minasco! ¡Allá en Lomas de Minasco! ¡Baila, goza! ¡Gosa y baila! ¡Está recordando éxitos! ¡Recordando éxitos, señor! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Yaja! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Allá por la candera, allá no del medio Música ¡Uepa! ¡Uepa! Música El solito va a poner mi gente bailadora Allá del Estado de México Allá por Los Palmas Música ¡Uepa! 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 Música ¡Uepa! Música 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 ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila!